Estamos acá, a punto de realizar la hazaña del año. Estamos yendo hacia lo más alto de la montaña, en medio de la naturaleza. Y así comienza la escalada. Vamos a ver más arriba qué pasa, y vamos a ver si llegamos a donde queremos llegar. El objetivo está claro. La capilla blanca, y con eso estoy conforme. Pero vi, vi algo muy importante, que se puede llegar hasta la cima. Así que ahí vamos a llegar, espero. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Yo la verdad que no lo puedo creer. Hoy es un día libre, mañana día libre de nuevo, y después empezamos a navegar bien serio. Los días de entrenamiento fueron muy duros, y estoy agotado físico y mentalmente. Y bueno, nada. Más adelante voy a seguir. Pero me queda todo eso acá arriba. Y mucho más. Gracias. Gracias.